Mira, tienes sueño. No te vas a rasguñar, papá. Te vas a rasguñar, padre. Mira, mira, está feliz porque lo encueré. Ay, me gusta estar en chinchuleto y chinchuleto. Y yo tenía caca en la cola y estas pájaras y me cagó todo, todo, todo. Me cagaron. Me levé, ay, me encueré, me encueré. Me sabió bien saboso. Me sabió bien saboso que me encueraran. ¿Cuál la vas a poner? ¿Este? ¿Este? Ay, bueno, pues ni dejes que me vea bien guapote. Ya está, me toca la onda. ¿Están bien? A ver a qué horas me cambian a ir a la risa, a la risa. Ay, fisiose, fisiose, periquí. Veo cinco guiños, periquí, periquí, periquí. Ándale, pa, te voy a tapar. Aunque tú eres feliz encuerado. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya te rasguñaste, mira. Aguas, aguas. ¿Onta bebé? ¿Aquita? Otra vez, otra vez. ¿Onta bebé? Jaquita. A ver, mano, mano, mano. Por aquí la mano. Ya te sales del cuadro, eh. Mira, ya viste, ya te salió mucho. Ay, camino casi, yo ya casi camino. Mételo, mamá. Mételo, mamá. Ponlo acá, mete la mano. Eso, así, así. Ay, no le gusta que lo traes. Ay, dice, ¿por qué no me están echando tantos filangos encima? Yo estaba a gusto sin cuidar. Ay, no le gusta que lo traes.